Ahora nos puedes ver y escuchar en www.ventanaldia.com Noticias, reportajes, musicales, entrevistas Visítanos en www.ventanaldia.com La ventana del sur del Estado de México para el mundo Estamos en www.ventanaldia.com Y en este año estamos celebrando 132 años de ser ciudad Y vamos a decir ciudad típica Como se decía hace algunos años Pero sí es cierto Tiene algo de típico Veamos aquí, atrás de mí Están unas lonas Que ya tiene mucho tiempo ahí Eso es lo típico De nuestro Tenancingo Y digo de nuestro Tenancingo Porque aquí vivimos, aquí nacimos Aquí nos estamos haciendo No tontos Nos estamos haciendo A semejanza de todos y cada uno De los que vienen a gobernar a Tenancingo Y de todo ello podemos apreciar muchas cosas Una de ellas en el poste que está atrás de mí Ya tiene varios días, varios meses Con algo que le es característico Obsérvelo Y verá usted que esa característica tan bonita que tiene Pues debería darnos vergüenza Después de que estamos cumpliendo 132 años Y que no sabemos para qué se cumple años Si para seguir viviendo de lo mismo Si para seguir haciendo lo mismo Si para decir Estamos de acuerdo con lo que se está haciendo No sabemos realmente para qué Estamos cumpliendo 132 años Con una semana incultural Porque esto es incultura No hemos progresado en nada Entonces la cultura que teníamos Se está inculturizando Pero en fin Eso es lo que merecemos Eso es lo que queremos Que usted Se dé cuenta Y que usted Ya se ponga a pensar Que 132 años de lo mismo Lo mismo y lo mismo Ya debemos de cambiar Vea usted a nuestras autoridades Aquí a mi derecha Aquí a mi derecha Nuestras autoridades Que es lo que están haciendo Están ahí Trabajando Como negros Para vivir como güeros Y claro Están viendo que estamos Aquí Trabajando para ustedes Nosotros Porque le estamos dando a conocer Una información Que el día que lo sepan El día que lo vean Se van a reír Mucho más De que los estamos Analizando De que estamos viendo Su trabajo Arduo Y de que están recibiendo Un buen sueldo Por hacer este trabajo Vámonos a unos comerciales Y volvemos en un momento Ventana al día En Tenancingo Canal 9 Tu imagen Trabajando para nosotros Música 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 CC por Antarctica Films Argentina